¡Atrás! ¡Atrás! ¡Joder! Solo queremos hablar, Robert. No tenemos nada de qué hablar, cojones. Baja el arma. ¡Que usted! ¡Me está huyendo! ¡Robert! Joel, por aquí. Casi lo teníamos. ¡Vamos! Hola, Robert. ¿Tés? ¿Joel? Sin rencores, ¿no? Ninguno. Vale. ¡Joder! ¿Dónde estabas? Mira, no sé qué habréis oído, pero no es cierto, ¿vale? Quiero decir que... Las armas. ¿Nos quieres decir dónde están? Sí, claro, pero... Es complicado. ¿Vale? Mirad, vale. Escuchadme. Tengo que... ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Para, para, para, para! Deja de lloriquear. ¿Decías algo? Las vendí. ¿Cómo? No tenía mucha elección. Tenía una deuda. Con nosotros. Creo que te has confundido. Solo necesito más tiempo. Dadme una semana. Tal vez lo hubiera hecho si no hubieras intentado matarme. Vamos, no ha sido así. ¡Y nuestras armas! No puedo. Tan solo dadme un par de... ¡Joder! ¿Quién tiene nuestras armas? Los luciérnagas. La deuda era con ellos. ¿Qué? Mira. Están casi todos muertos. Podríamos... Entrar... Y acabar con ellos. Cogemos las armas. ¿Qué me decís? Venga. ¡A la mierda con los luciérnagas! ¡Vamos a por ellos! Eso es una estupidez. Bien. ¿Y ahora qué? Vamos a por la mercancía. ¿Cómo? No lo sé, pues. Se lo explicamos. Mira. Busquemos a un luciérnagas. No tendréis que ir muy lejos. Ahí tienes. Es la reina. ¿Qué hacéis aquí? Negocios. No tienes buen aspecto. ¿Y Robert? Lo necesitaba vivo. Las armas que os dio no eran suyas. Las quieres. Y una mierda que no. Pagué por estas armas. ¿Las quieres? Pues gánatelas. ¿De cuántas cartillas estamos hablando? Me importan una mierda las cartillas. Necesito sacar algo de la ciudad. Si lo hacéis, os daré las armas. Y algo más. ¿Cómo sabemos que las tienes? Según dicen, el ejército os ha estado borrando del mapa. No te equivocas. Os mostraré las armas. Debo irme. ¿Qué me decís? Quiero ver esas armas. Seguidme. No te equivocas.